El Señor sale como un héroe, excita a su adorno como un perrero. La gracia de la vida, mostrándose valiente frente al enemigo, desde antiguo mar de silencio, me callaba y aguantaba. La paz ahora grito como la mujer con una luz, a de oírme sueño. Agostaré montes y colgados, secaré toda su tierra. El Señor sale como un héroe, excita a su adorno como un héroe, excita a su adorno como un héroe. El Señor sale como un héroe, excita a su adorno como un héroe, excita a su adorno como un héroe. Y al Espíritu Santo, como un héroe, principia, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, porque es bueno, también para su nombre que es amable. Porque es Dios, por Dios, por Dios, en su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. Dios es el Señor, es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Dios es el Señor, por Dios, que quiere, lo hace, en el cielo y en la tierra, en los cuares y en los océanos. Hace su vida, tú eres desde el horizonte, cuando levanta luz, resalta la lluvia, suelta los tiempos de sus hilos. He querido a los primogénitos de Cristo, desde los hombres hasta los animales. He querido a los siglos y con religios, en medio de ti el grito, con tu hermano y sus cristos. He querido a los siglos y con religiosos, dando a reyes poderosos. Así como al rey de los amorreos, a un rey de Masá, y a todos los reyes de Canaán. Haciendo a los siglos y con religiosos, en la tierra, en su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A la paz del hombre, el Señor. Los que estás en la casa del Señor. Recordad que Dios ha querido probarnos como nuestros padres Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él No para castigarnos, sino para amonestarnos Aclamad gustos al Señor, que merece la alabanza de los buenos Aclamad gustos al Señor, que merece la alabanza de los buenos Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Aclamad gustos al Señor, que merece la alabanza de los buenos Bendito sea el Señor Dios bendito a Él, porque ha visitado y bendito a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos con la fuerza de salvación En la casa de David y sus siervos Segundo había predicho desde Antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Que el juramento que juró a nuestro padre habrá Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Es la salvación de la santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y ha genero que llamará al profeta del Altísimo Porque la gracia del Señor Va a preparar sus caminos Anunciado a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para guiar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Por la entrañable misericordia de nuestro Padre Que el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venido sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y le dimino a su pueblo Ya que Cristo escucha y salva A cuantos en Él se refugian Acudamos a Él diciendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Te damos gracias Señor Por el gran amor con que nos amaste Continúa mostrándote con nosotros Rico en misericordia Escúchanos Señor Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo Renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu Escúchanos Señor Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos Para que podamos contemplar hoy tus maravillas Escúchanos Señor Ya que nos llamas hoy a tu servicio Haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia En favor de nuestros hermanos Escúchanos Señor Acudamos a Dios Padre Tal como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Que encomendaste al hombre La guarda y el cultivo de la tierra Y creaste la luz del sol en su servicio Concédenos hoy Que con tu ayuda Trabajemos sin desfallecer Para tu gloria Y para el bien de nuestro prójimo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda en ustedes y les acompañe Salve, Hijo y Espíritu Santo Salve, Hijo y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo A ti, mi amados Descremados y por tierra A ti, Dios, mi amados Y en el hoy llorando Vienes de la tierra y de la brima Palacen de la tierra y de la tierra Por hierno, su abogada nuestra Vene a nosotros De nuestros nosotros Bisericordiosos Y después de los tiempos, nuestro hermoso Jesús, bruto bendito de tu vientre. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Bendito al que viene, el nombre del Señor, bendito al que viene, el nombre del Señor. El poder de la muerte no lo podrá destruir, bendito al que viene, el nombre del Señor. El poder de la muerte no lo podrá destruir, bendito al que viene, el nombre del Señor. El poder de la muerte no lo podrá destruir, bendito al que viene, el nombre del Señor. El poder de la muerte no lo podrá destruir, bendito al que viene, el nombre del Señor. El poder de la muerte no lo podrá destruir, bendito al que viene, el nombre del Señor. El poder de la muerte no lo podrá destruir, bendito al que viene, el nombre del Señor. El poder de la muerte no lo podrá destruir, bendito al que viene, el nombre del Señor. El poder de la muerte no lo podrá destruir, bendito al que viene, bendito al que viene, bendito al que viene, bendito al que viene, bendito al que viene. Y ante ustedes, bendito al que viene, 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 bendito al que viene. y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, que por designio de tu providencia quisiste edificar a tu iglesia sobre la roca de Pedro y lo pusiste al frente de los demás apóstoles, Dios, mira con bondad a nuestro Papa Francisco y ya que lo has constituido sucesor de Pedro, concédele que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Siracide A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver y Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuelvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo. Aborrece con toda el alma lo que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro, como aquellos que le dan gloria mientras vivan? El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe. Es el bueno y sano quien le da gloria. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. De hecho, soy aquel que en el que Dios no encuentra, ni delito, ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconoce mi culpa. Perdona, Señor, no oculte mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento en el momento en la angustia, que todo fiel te invoque y no alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, 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 Jesucristo siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya, Aleluya. 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 ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Hermanos, una gran pregunta que nosotros deberíamos hacer cada día, cada mañana, frecuentemente ante el Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Nos dice hoy el Santo Evangelio que salía ya Jesucristo de una ciudad y se ponía en camino hacia otro lugar. Cuando vino un joven corriendo y se detuvo ante el Señor Jesucristo, se arrodilló a sus pies y le hizo esta pregunta. Una pregunta fundamental para todo hombre. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y este joven quiere tener vida en plenitud y no se equivoca en buscarla en la enseñanza y en la persona de Jesucristo. Especialmente, hermanos, las soluciones definitivas, la vida plena, la vida eterna, la felicidad, hay que preguntársela a Jesucristo nuestro Señor. Hay que pedírsela a Él. Y aquí está el ser discípulo de Jesucristo. Y entonces, escuchamos en el Evangelio la respuesta que Jesucristo le da al joven. Le indica que debe cumplir los mandamientos de Dios. Bien, pues el joven responde que desde pequeño ya los ha venido cumpliendo y todavía hasta le hace la pregunta, ¿y qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ah, ¿de veras? ¿De veras? ¿Buscas la perfección? ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y el Señor Jesucristo, con una voz que tendría una entonación muy particular, le dijo, una cosa te falta entonces, una sola cosa. ¿Con qué expectación aguardaría aquel joven la respuesta de Jesucristo? Era sin duda lo más importante que iba a escuchar en toda su existencia. Y le dice Jesucristo, entonces, ven de cuánto tienes y dáselo a los pobres. Luego, ven y sígueme. Ven y sígueme. Cristo invita hoy, como ayer, a muchas personas. Y nos invita a nosotros, hermanos. Dios, si quieres llegar hasta el final, no cabe la mediocridad ante la invitación de Jesucristo. Él no quiere discípulos de media tinta, de media entrega, con condicionamientos, hermanos. Y este joven, ve de repente su vocación, la llamada a una entrega plena. Y ante él, se pone al descubierto su verdadera disponibilidad. Era una invitación a entregarse por entero al Señor Jesucristo. Totalmente para el Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué pasó? En el Evangelio, ¿qué nos dice? Que el joven se fue entristecido porque era muy rico. Siempre no. Siempre no. Mejor no. Mejor ya no. Ahí quedamos. Así se queda mejor. Qué pena. Qué lamentable. Siempre no. Muchos que tienen un propósito, un proyecto, una determinación. ¿Y a la mera hora? No. Ya no. Siempre no. Este joven, apegado, encadenado a las riquezas que poseía, consideró muy difícil romper con esas cadenas interiores que lo tenían muy atado. No quiso renunciar a los bienes materiales. Preferió perder al gran tesoro que tenía delante de él. El tesoro de la verdadera felicidad y perfección con Jesucristo, la perfección total, que ahora llamamos la santidad, la felicidad. Y esta es, hermanos, la gran tragedia. Así se tenga muchas cosas, así se tenga mucha sabiduría, así se tenga mucho prestigio social. Si no tiene a Jesucristo en su vida, esa es la gran tragedia, esa es la tragedia, tan tristeza. Es una persona que le falta algo, le falta lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y que solamente Jesucristo nos lo puede ofrecer. Y mucha gente piensa que ser cristiano consiste nada más en portarse bien. O sea, la primera parte del Evangelio que escuchamos, solo cumplir los mandamientos. Y eso, algunos, o más o menos, hasta algunos llegan a decir, pues sí, yo soy creyente, yo no me meto con los demás, no robo, no mato, no soy delincuente, no me meto con la gente, etc. Una justificante en común. Cumplir los mandamientos, ese es el principio, es la base. Y ahora sigue revisar nosotros realmente qué tanto cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Los cumplimos? ¿De veras? ¿Cabalmente? ¿En serio? Aquí en el Tepeyac, aquí en esta tierra sagrada del Tepeyac, tenemos el gran ejemplo, el discípulo que dedicó su vida al verdadero tesoro, al verdadero tesoro que nos ha traído María Santísima de Guadalupe. Nos ha traído a Jesucristo nuestro Señor. El Papa Francisco, cuando estaba aquí en la Basílica, en este altar, celebrando la misa, y nos hablaba de María Santísima de Guadalupe, y nos hablaba de San Juan Diego Cautlatoatzin, como el Papa Francisco también nos hacía ver que Juan Diego se entregó totalmente a cumplir la voluntad de Dios, sirviendo a la Virgen de Guadalupe, que fue sobresaliente en el tierno amor para la Santísima Virgen María, y la tuvo constantemente presente y veneró como madre. Se entregó al cuidado de su casita, en la ermita, con ánimo humilde y filial. Sus mismos contemporáneos lo tenían por un santo, viviendo todavía, y le pedían que les ayudara con su oración. Y sigue siendo un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que todos los seguidores de Jesucristo, de cualquier condición, de cualquier estado, estamos llamados por el Señor Jesucristo a la perfección, a la santidad, cada quien en su camino, en su condición. Así pues, hermanos, hoy nos toca a nosotros preguntar y revisar ¿realmente te interesa alcanzar la vida eterna? ¿Cumples fielmente los mandamientos de Dios? ¿Hay disponibilidad total para ser discípulo y apóstol de Jesucristo? ¿O hay algo que te impide? ¿O hay cosas que te tienen encadenado, amarrado, impedido avanzar? Este día, hermanos, que comenzamos nuestra semana y encontrándonos delante de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí, dejándonos mirar por el amor de Jesucristo y por el amor de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, dejémonos enriquecer por su gran amor, por la Palabra de Dios, por la Sagrada Eucaristía, y salgamos a cumplir con gozo nuestras tareas, compartiendo a los demás esta mirada de amor que aquí ya hemos recibido en esta mañana. Que así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. hagamos hagamos nuestras hermanos las necesidades de los hombres y presentemos las confiadamente al Señor. A cada petición diremos juntos te rogamos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que no tienen una vivienda digna para que los los ayuden, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día de ahora, que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben a Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, que el Señor le cuide, le ilumine en toda su tarea guiando a nuestra Iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Acoge, Señor, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Así sea. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y dirige con tu continua protección a la Santa Iglesia en unión con nuestro Papa Francisco, a quien constituiste su Pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. ¡M Bloz. En application de oración, antes feliz, causamos con firmísima esperanza, creación, Os amaré en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Os amaré en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Donde, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Donde, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz, y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe, y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenn, y rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Más. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!